la precandidata a presidenta del nuevo Más. Exactamente. Una chica de izquierda. Totalmente. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por favor. Muy contenta. Gracias, Manuela, por venir. ¿Te ofrecieron un cafecito o algo? Sí, 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 acá estoy tomando agüita. ¿Arrancamos peleando? Debatiendo. Bueno, debatiendo. Debatiendo, que para pelear... Hay tiempo. Claro. ¿Bancás los piquetes? Banco la protesta social. ¿Bancás los cortes de calle? Banco la protesta así. Estás en una radio muy popular y hay mucha gente en este momento que puede estar a las puteadas porque tiene que desviarse, porque el centro es un caos. Te digo más. Me parece re importante que empecemos por ahí. Porque me parece que hay un gran debate en esta campaña electoral porque estamos en una campaña, te diría, histórica por la profundidad de la crisis que atravesa la Argentina donde hay muchos debates, debates de fondo. Uno de los debates que se está instalando es hacer un ajuste brutal y para poder hacerlo eso, además están instalando un discurso político, desde mi punto de vista reaccionario, que es atacar libertades democráticas como el derecho a la protesta, que es el derecho que en la Argentina garantiza todo, incluso las propias elecciones. Pero ahí seguimos debatiendo porque yo siempre cuando veo el tránsito porteño de Chuncaos, pienso en un tachero que va en el auto, que está laburando, que es un laburante, que por ahí rasca 150, 200 lucas con suerte y ahí el derecho del tipo a laburar, a transitar, a moverse. Mirá, me ha pasado estando en muchas protestas, por ejemplo... Porque yo no te cuestiono la protesta en sí, pero abre un carril, prioriza que la gente pueda laburar, visibiliza, te hace la protesta, anda a Plaza de Mayo... Hay de todo, hay de todo. Esas cosas siempre se hablan cuando están en los cortes y demás, pero te cuento una experiencia que tengo, por ejemplo, con trabajadores precarios. Me pasó en el Puente Porredón, lo hablaba con los chicos de EMA, que hay algunos que están en nuestras listas, porque nuestra lista está llena de trabajadores, laburantes, precarios, de todo tipo, artistas. Después te voy a contar una novedad también, que es importante. Y me decían en el corte, che, yo siempre cuestionaba los piquetes y siempre me ponía del lado de la crítica y después cuando la empresa me dejó sin laburo, usé todas las vías para reclamar, presenté carta, fui al sindicato, el sindicato me dio la espalda, me quedé sin nada y tuve que venir a cortar al Puente Porredón. Ahora entiendo que te arrojan a la última medida que tenés y que lo que está en debate no es el tránsito, sino los derechos laborales, la precariedad laboral y la pobreza. Pero, pará, yo te iba, te entiendo claramente, pero iba por otro lado que ahora te lo explico. Estamos en YouTube, te aviso, camarita de frente, estamos streameando, mucha gente enganchada. Después te quiero preguntar qué es ser de izquierda hoy. ¡Ay, me encanta! En el 2023. ¿Cómo hacemos para engancharnos? Vale, ¿por dónde entramos? Entramos, bueno, en el celular, entramos en tu computadora, en YouTube, ahí vas a ver el ícono y estamos ya streameando radio en la red en vivo y también nos podés ver y te podés sumar. ¿No es antipático cortar una calle? Si uno después tenés que ir vos como candidata a la izquierda a intentar convencer, sumar votos, ¿lo debatieron alguna vez y no es antipático incluso electoralmente? A mí lo que me importa, yo no voy a elecciones para ser alguien que no soy. Las personas a mí me conocen, yo vengo de la marea verde, vengo del feminismo, nosotras cortamos muchas calles para tener la legalización del aborto en Argentina, hicimos vigilias, muchas movilizaciones, las madres de Plaza de Mayo cortaron calles, las plazas de Argentina cortaron calles contra la dictadura y así tenemos elecciones hoy, entonces yo entiendo que no es tanto un debate, nos corren el debate a cortar calles, pero están discutiendo otras cosas, porque los que instalan el debate sobre a mí me molesta un corte de calle, en realidad es en un spot hablando de un sindicato y dicen que cualquier colectivo es una mafia, entonces en realidad, y ahí me sale, soy socióloga, entonces siempre tiendo a tratar de busquemos la causa de este problema para discutir los problemas de fondo y no enmarañarnos en maniobras discursivas que nos hacen estar en un loop, siempre en el mismo lugar, como algo cíclico, exacto, discutiendo parte de lo mismo, ¿qué edad tenés? 38, 38 años, ¿cómo es tu vida? Contá algo de tu vida, ¿estás casada, no estás casada, estás en pareja? Estoy en pareja, no me caso porque soy atea, te cuento, creo en los vínculos humanos y no tanto en los papeles, ahí desde ese punto de vista, pero estoy en pareja hace más de una década, ¿qué te motiva a meterte? Párate, quiero contar algo importante que por ahí muchos no saben, yo soy trabajadora, soy trabajadora no docente en la Universidad Nacional de General San Martín, estoy ahí hace más de una década, ¿no es la URAS en la Universidad de San Martín? Vengo de mi trabajo, acá. ¿Qué haces ahí? Yo trabajo en el área de posgrado de ciencias sociales, trabajo en el área de calidad, sería evaluación de carreras de posgrado para que tengan resoluciones ministeriales, ¿cuántas horas por día laburadas, Manuela? Tengo una jornada de siete horas, tengo... mis compañeros y compañeras de trabajo, me conocen del gremio, ¿Cómo compatibilizar la campaña con eso? Con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo personal. Cortás el labur y te vas a... Sí, y ahora voy a volver a la oficina después de acá porque todavía hay una clase a la que tengo que ir, que le mando un saludo a la directora de carrera de la maestría de Antropología Social, de la cual soy coordinadora, que ahora la voy a ver. ¿Naciste en...? Paraná, Entre Ríos, soy entrerriana, nacida y criada, hija de la escuela pública entrerriana, que lo digo siempre porque mis maestras de primaria que siguen las campañas están recontentas porque hablo de la escuela, porque voy de campaña a mi provincia también, pero bueno, me vine a estudiar a la UBA. ¿Qué te motiva a, digamos, meterte en política con todo este lío que tenemos, con el nivel de descreimiento que hay? Yo me metí a través de la universidad, fui a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Sociales, ahí me gradué de socióloga, como muchos jóvenes conocí, para mí acceder a la Universidad Pública fue conocer el mundo, accedí a la cultura, accedí a muchísimas cosas que no conocía, mis primeros recitales, muchísimas actividades y ahí conocí a la izquierda, conocí la lucha por el feminismo, que en primer lugar fue contra la criminalización del aborto y empecé a activar en las marchas por la libertad de Romina Tejerina, que fue una chica que estuvo presa por abortar. Eso fue a Jujuy, a la cárcel, la conocí, estuve con ella y después me sumé en el 2007, la muy chiquita, al socialismo, a partir del asesinato del docente neuquino Carlos Fuente Alba, que también era militante del Nuevo Más. Bien. Eso me conmocionó y ahí... ¿Y qué es ser de izquierda hoy? Me encanta esa pregunta. pará, 20, 23... Me encanta, siglo XXI. te veo con... A ver, dame el celu, no me lo des, digo... Mi celular es el más famoso de la Argentina. Claro, te puedo decir... Hablan mucho de este. O sea, sos de izquierda, pero tenés el de la manzanita. Lo tengo hace un montón de años. chicana, verreta, chicana, verreta. Y sí, hay gente que está en contra del Estado, pero camina por la vereda, no levita. ¿No? A ver, ¿cómo es eso? Y... ¿Sabés qué es lo que pasa? Me encanta esta discusión y te voy a contar por qué. Pero decime qué es ser de izquierda hoy. Ser de izquierda hoy, en el siglo XXI, es ser anticapitalista, es cuestionar el sistema, es luchar contra la precarización laboral, por ejemplo, es estar acompañando a los trabajadores de reparto por aplicación, que mañana a la mañana voy a estar con ellos, están pidiendo por su sindicato, es pelear por las banderas del feminismo, por la legalización del aborto, agarrar todas las banderas que tienen que ver con la ecología, es mirar afuera de tu país y hacerte eco de los problemas que hay en otros lados, solidarizarte con la juventud francesa, que sale contra la represión. Ser de izquierda hoy, es estar conectado con lo que más se mueve en el siglo XXI, con los fenómenos más modernos, con lo que le preocupa a la juventud, con lo que piensan las nuevas generaciones que quieren un futuro. Ser de izquierda hoy, es eso, es estar conectado con el futuro y contra la desigualdad social. Hay tres alternativas de votación para el 13 de agosto. El FIT quedó en una interna Solano-Brekman. Cambio de tema. Pero sí... Solano-Brekman es la interna del FIT, ustedes van por afuera. Sí, y hay otra lista además. ¿Por qué no terminaron adentro del FIT? Porque Brekman y el FIT no nos dio la interna. Yo pedí... La verdad que para mí es lamentable. Nosotros creemos que la discusión de la unidad no está cerrada, que no podemos decir que ya está, que está resuelta porque existe el FIT. Me parece que esa es una mirada corta de los problemas que hoy hay para la Argentina. Solano-Brekman público lo hicimos. Dijeron que no quería la interna. Me dijeron distintas cosas. Nosotros mandamos cartas públicas y privadas, o sea, entre organizaciones, y después las hicimos públicas, pedimos reuniones, mandamos cartas formales a la mesa nacional del FIT. Lo dije en los medios también, para que la sociedad, nuestros electores, la gente que nos sigue sepa. Y la anterior también quedaron por afuera. Siempre me negaron la paso. Nosotros siempre pedimos una paso dentro del FIT y nos dijeron que no, nosotros tenemos un partido nacional. Pero no se pelean mucho en la izquierda. Para que ahora te cuento por la discusión. Y ahora lo que pasó en esta... ¿Cuántos sacaron ustedes? Y nosotros estuvimos arriba del 1, estuvimos cerca de pasar, y nosotros podríamos saber... ¿No pasaron el corte de las PASO? Claro, y ese es el motivo por el cual nos niegan la PASO. Porque ellos especulan. O sea, dicen que no tienen representación, digamos. No, ellos especulan con las listas que no pasan la PASO, o sea, a lo peronista, no a la izquierda. Eso no es ser de izquierda. Ellos especulan con las listas que no van a pasar por correr afuera del FIT. Claro. Y que se concentre dentro del FIT. Y dicen, esa gente que me votó a mí después en octubre no va a ir a votar a mi ley o no va a ir a votar a masa, me va a venir un voto de arriba sin haberle dado ningún lugar, ninguna voz a nadie dentro de la PASO. Y no me dan la PASO porque tienen miedo que dentro de una interna me vaya bien, básicamente. Que le gane a Solano, por ejemplo. O que le compite a Bregman. O sea, lo ideal para vos hubiera sido... O que le hubiese ganado antes el candidato era del Caño. Tenían miedo que le gane. Bueno, lo ideal para vos hubiera sido ir a la interna con Miriam Bregman, con Solano y vos. Una interna de tres. A Ramal lo hubiese invitado. A Zamora, a todos. Para mí todo el mundo tenía... Toda la izquierda suma. Para mí no resta nadie. Yo soy de izquierda. No soy peronista. Sobre todo porque es un momento donde la izquierda tiene cuatro bancas en la Cámara de Diputados. Cuatro. No sé cuántas veces pasó eso en la historia, ¿no? Bueno, ha habido. Ha habido también bancas. Y se pueden haber muchas y las podés perder todas también. Ojo, porque estás en una elección con un debate muy a la derecha. Entonces ahora esta elección... Estás en la elección con un debate... Está todo muy a la derecha. ¿Y eso es bueno o malo para ustedes? Eso es malo para la izquierda. Porque puede poner en riesgo todas sus bancas. Está bien, pero... A ver, vos recién enumeraste... Entonces ese era un momento... Enumeraste un montón de motivos por los cuales te metés en política. Hablaste de muchas cosas que pueden ser agenda de los jóvenes. Sin embargo, pareciera ser que los jóvenes votan a mi ley hoy. Eso me parece que es un fenómeno que está sobrevalorado. Y te digo otra cosa. Ellas... No, pero pará. Está comprobado en las... Ellas no votan a mi ley. Y te digo, en las secundarias ahora... Y tengo reflejo de Torcuato, de Tigre, compañeras docentes que me cuentan y me dicen estoy contenta porque no sabés las discusiones que hay en el aula. Las pibas se están plantando. Les dicen a sus compañeritos che, si vos votás a mi ley estás votando a un tipo que no le importa que a mí me maten. Si vos votás a mi ley votás contra el aborto. Y empieza a haber discusiones en las aulas con chicos y chicas y chiques de 14, de 15, de 16. Así que todavía hay que ver. Hay un gran debate con el tema de las encuestas. De vuelta a la socióloga. Hay muchas dificultades para tener números certeros. Hay hartazgo. Las personas no contestan. No se hacen telefónicas de fijo. No se hacen presenciales. Muy poco presenciales. Hay como una idea... Hay mucha campaña. Voy, Manuela, a la socióloga. Hay como una idea que hoy la rebeldía no es de izquierda sino de derecha. No, eso no es así. Yo creo que es una campaña. Para mí lo que hay hoy de los lobbies. ¿Cómo es? Es una campaña de izquierda. Yo te lo estoy preguntando sin pertenecer a ningún lobby. No, ya lo sé. Vos no. No, no, pero paso. Te digo, me lo preguntás como socióloga. Claro, como socióloga. Encira como precandidata. Te lo digo. Me parece el fenómeno y ahí sí cito otro tipo de sociólogos. Hay muchos sociólogos y sociólogas y mucha gente que escribe. Yo lo que considero que lo que pasa con el voto de derecha o con lo que le dice en el fenómeno Milet y que todavía se tiene que probar es que hay un voto bronca. Eso existe. Yo creo que la derecha creció por el fracaso del gobierno, del frente de todos, que ahora es unión por la patria, que le provocó frustración a la sociedad. Y ahí vuelvo a no la... No, déjame de terminar un... Pero vuelvo al piquete. Vos dijiste, el voto bronca tiene que ver con la frustración y también porque la izquierda no ofrece a la juventud ideas claras, concretas, ayornadas y en el medio... Yo creo que a mí, por ejemplo, en la elección me parece que hubiese sido mucho mejor si íbamos en listas unitarias inclusive una PASO o una fórmula unitaria. Que para maniobras, todos juntos, hubiésemos dado un mensaje más claro. Por ejemplo, para maniobras como la de Grabois, que es una colectora de masa y que funciona atrás de un conservador que es para engañar a un público y un sector de la sociedad que es realmente progresista. Le quita votos a la izquierda a Grabois. Es una maniobra para controlar la fuga de votos por izquierda por el malestar que a mucha gente... Claro que sí. Y el problema es que ahí Brakman fue una irresponsable al decir, al gostearnos, clavarnos el visto, gostearnos... ¿Qué gostearnos? ¿Qué es eso? ¿Qué gostearnos? Se desapareció. Se desapareció. Se borró. Veníamos hablando y me clavó el visto después cuando le mandé un montón de mensajes para decir che Miriam, pero vos estás diciendo que estás a favor de una PASO. ¿Puedo ir a la PASO? Dejé de contestar. Desaparecí. Eso hizo. Veníamos hablando... Eso se llama gostear. Hoy en día, sí, hablando de la juventud. Bueno, los que nos están mirando saben que es gostear. Es horrible. Todos los psicólogos y toda la gente piola dice gostear es violencia. Bueno, Augusto, nuestro representante de la juventud... Claro. Eso pasa mucho. Bueno, pero para una decisión política le bloqueás la lista y ya está. Claro. Bueno, como nosotros somos de izquierda, repito, para peronistas hay un montón, para gente que hace cálculos hay un montón. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido, hemos participado en elecciones donde hubo listas de izquierda que no tenían legalidad y les ofrecimos un espacio igual porque tenemos la concepción de que tenemos que juntar fuerzas, que tenemos que ser democráticos y tenemos que tener prácticas políticas que sean diferentes justamente porque si no crece la derecha. Bueno, pero esperá, dame tres motivos para conquistar a los jóvenes. Para conquistar a los jóvenes. Sueldo de 500 lucas. Yo leí un proyecto sueldo de 500 lucas. ¿Y dónde vas a hacer? Salario mínimo de 500 mil pesos. Mirá, te lo bailo. Mirá, arriba las manitos por el salario mínimo de 500 mil pesos. Claro, escuchá, subí, subí, subí para la castañeta. Por favor. Pator, subí a la castañeta, hermano, 500 lucas haciendo. Es para la juventud, vale. Poneme un temita de fondo, una cortina, como dicen. Repercute sobre la jubilación porque esto... Estoy más cerca de la jubilación que otra cosa. Pero el salario mínimo de 500 mil pesos para todos los sectores. Vital inmóvil. ¿Te dije a Manuela a manejar la entrevista porque terminamos, escuchá, terminamos. ¿Coperativa? No, no, no. Y ahora te dan 500 de sueldo. Yo quiero entender cómo le decía el que os quiero que está escuchando la red y tiene un empleado y le decís el sueldo de tu empleado de 500 lucas. Tengo una respuesta. Dale, por favor. Es así, salario mínimo de 500 mil pesos en primer lugar por decreto. Así nomás. ¿De dónde sale? De la ganancia. De la ganancia. Las mismas empresas que acá hacen negocio con la inflación. Por ejemplo, autopartitas. Pará, pará, te lo estoy llevando a la micro. En otro país... No, pará, pará. Ya tengo otra cosa, pero al quiosquero, ¿sabés qué? Subsidio del Estado. ¿Qué? Y no para Camusa, por ejemplo. No para Coca-Cola, porque hoy el Estado Nacional le subsidia las cuentas de la luz a grandes empresas. Que las empresas se paguen solo sus cuentas y el Estado utilice el dinero para vos, Rubén, Raúl, Mabel, si tenés un kiosco en tu casa y tenés una empleada que es tu prima, que no sea tu prima la que pague los costos de las dificultades de un pequeño negocio. Que eso lo subsidia el Estado para que no sea siempre el trabajador. ¿Dónde sacás la plata, Manuela? Varios lugares. El primero de la ganancia. Sí. Así, la tienen que poner los empresarios. Un PBI fugado. Porque en Argentina... ¿Por qué condenás al capital a que la ponga? Porque se la lleva. Pero si ese es el capitalismo. ¿Quieren ganar plata? Invierten, dan laburo, se llevan la guita. Estafan porque esa ganancia que hace el trabajador le sub... Porque el salario que tiene nivel en Argentina, la mano de obra calificada, por ejemplo, de las autopartistas, te voy a poner una industria emblema, paga en Argentina un tercio de lo que paga en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque el salario no es solo un cálculo económico, es un cálculo de relaciones de fuerza, es un cálculo político. También es parte de lo que se llama puja redistributiva. ¿Por qué en un lugar por la misma tarea se paga una cosa y en otro otra? Por algo político. O sea, el Estado pagaría la mitad del salario del empleado que os quiere. A los... Claro. Exacto. O sea, el Estado paga las 200... Una ATP constante. Una ATP constante, claro. Pero no es para la empresa, es para el laburante. Exacto. Para los casos donde realmente es un pequeño comercio. Después hay un montón que dicen, yo soy una pyme y tienes 100 empleados. Dale, papu, vos tenés una cuenta en Delaware. Pero para vos, una pyme y una cuenta en Delaware, para vos... 100 empleados. ¿Sabes lo que es 100 empleados? Sí. Hay alguno que dice... Manuela, yo vengo de una familia que tiene una pyme y se fundió dos veces. Bueno, las tuyas se han dicho que no, pero hay otras que dicen... ¿por qué crees que las pyme que son miles... No, 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 no digo de las pyme. Te estoy diciendo el que se dice que es pyme y no lo es. No, 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 no. Está bien. Estoy diciendo el que se dice que es pyme Pero que la pyme abarca al de 100 empleados. Pequena y mediana empresa. Pyme en Argentina abarca hasta 500. Pero aplaudo, para, para. Tú eres 700 empleados dentro de una pyme. La Coca-Cola hace esa sí y te dice soy pyme. Supongo que vos ves un tipo que le da laburo a 100 personas y vos lo aplaudís. ¿Cómo? Si vos ves un tipo que le da laburo a 100 personas lo aplaudís. para aplaudirlo, ahí hay una mirada al revés para mí de la cosa. Que vuelvo al debate del teléfono. Cuando me dicen vos tenés un teléfono, tenés zapatilla. En realidad, yo te chicañé con... Sí, sí, pero esa discusión. ¿Qué hacen ahí? Lo que están ocultando con ese operativo es al trabajador. Yo estoy en contra de ocultar el rol social que ocupan los trabajadores en la Argentina y las trabajadoras y las trabajadoras que son los que garantizan todas las maravillas que hay en este país. Los coches, las textiles, la comida, el campo. Está hecho de personas físicas, laburantes, que hacen que este país sea lo que es porque tiene un montón de cosas buenas. Pero vos viste lo difícil de quedar laburo en este país también. ¿A empresas que tienen 40 empleados, Yo creo que ahí ellos... Pará, pará, pará. Esa empresa que paga y sostiene es la que paga tu sueldo. Yo trabajo para una universidad. ¿Y la universidad de quién es? Muchos quieren cerrar. Es pública. También la pago ¿De dónde crees que sale la plata? De los que me cuentan, del IVA. De ahí sale. ¿Y de dónde crees que sale la plata? De los pobres. Es un círculo. Los mayores recaudadores en la Argentina. El mayor recaudo por parte del Estado es del IVA, que es el impuesto a la pobreza. Es de la comida. Y Argentina no está. Y además este debate está en las revistas internacionales y demás. Argentina es el primer país que tiene tenedores de dólar, billete, fuera de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que es el principal país que tiene dólares con un banco sin reservas. Volvamos al de la PYME de 50 empleados. Vos no lo aplaudís. ¿Por qué? Yo no es que te digo que no aplauda a ese. Yo aplaudo al laburante. Yo quiero que alguien hable de los laburantes en la campaña. Porque están todos hablando. ¿Quién le da laburo a ese laburante? El laburante hace un laburo que genera una riqueza y cuando hacemos este debate ocultamos la riqueza del trabajo. Y esa es la discusión que yo quiero mostrar en esta campaña y es mi aporte. Porque hay gente... Yo te di para que le hables a los jóvenes y terminamos al borde. Porque me sacaron ese tema. Porque Ramón es de derecha. Porque yo no puedo creer... Ramón es de... No, no, no. Porque pará. Pará, pará. Pero pará. Vos pensá un tipo que tiene 30 empleados y está escuchando esto. Por eso, bueno. No lo debes poder creer. Mirá, ¿sabés qué? Vos sabés lo que es pagar un sueldo. Ahí está, punto del llanto, Ramón. No, pero no lo puedo creer en el nivel de discusión. ¿Qué te pasa? Sos candidata a presidente. Sí, soy candidata a presidente y hablo del salario. ¿Pero vos te lo queda el laburo? ¿Sabés lo difícil que es dar laburo en este país? Escuchame una cosa, Ramón. Vos tenés... Vos escuchaste a Ratazzi. Vos, Paco, tenés una empresa. ¿Vos sabés lo difícil que es dar laburo? Vos escuchaste, escúchame. Pero son los enemigos de la campaña. No, no me pongas en ese lugar. Porque eso no es así. Hablemos en serio. Entonces, explícame. Yo estoy hablando en serio. No te indignes. Hablemos en serio. Yo te hablo de un problema real. Hoy en la Argentina, ser trabajador bajo convenio, ¿qué quiere decir? Convenio colectivo de trabajo es estar debajo de la línea de la pobreza. 43% de los trabajadores están precarios. ¿Qué quiere decir? O no tienen RTE, o no tienen vacaciones, o están contratados en negro, o demás. Te puedo levantar la mano. 40%... Soy de su universo. Perfecto. Entonces lo entendés. Pero, pero, pero señala la diferencia. Te digo otra cosa. 40% de pobreza. Señala la diferencia entre una empresa que tenga 2.000 empleados separá a un time que tiene 15. No, pero no lo estás haciendo. Por eso empecé a... Sí, lo hice cuando empecé a ponerte el primer ejemplo de las autopartistas. Y yo creo que parte de ahí, de los grandes empleadores. Nosotros en general hablamos de los grandes empleadores. Después el que no llegue, va a demostrar sus ingresos y tiene que recibir un subsidio del Estado. Pero lo que no se puede hacer es sobrecargar al trabajador con las dificultades económicas. Esa es la lógica que hay que cambiar. Porque estamos en la discusión del reino del revés. Los que vienen gobernando el país, los partidos tradicionales, las empresas, todos los poderosos que vienen decidiendo todo lo que pasa en la Argentina, 6 cadenas supermercadistas, 20 multilatinas que ponen toda la comida en la Argentina, vienen a una campaña electoral a decir que el problema son los derechos de los trabajadores. A mí me indigna. Porque estoy en una campaña donde escucho que dicen ¡Ay! El problema es el déficit fiscal. Esas son las jubilaciones. El problema es la industria del juicio. Son las indemnizaciones. Trabajas 20 años, te pones viejo y te quieren echar como un perro. Ni como una persona. Entonces yo quiero en una campaña que ponga las cosas en su lugar. Y diga, bueno, hay derechos sociales que están siendo cuestionados y son de los que no se hablan y no tienen representantes en la campaña. Voten a quien voten después los laborantes. Yo le digo, vota a quien quiera, pero yo quiero hablar del salario. Porque ya hay muchos voceros de los empresarios en la campaña. Y creo que sí que hay que discutir cuestiones de fondo que no están en debate cuando todos los sectores hablan del ajuste y como ahora cereza del postre te dicen ¡Ah, no! El problema son los piquetes, el problema son las protestas, el problema es el tránsito. Evaden debates. Los jóvenes. Hincha, hincha de... De boca, de boquita. ¡Ay, te amamos, no! De boquita. ¡Ah, está listo! Yo soy bostera. ¿Sabés por qué elegí ser bostera? En vivo, me roto, ¿eh? En vivo me voy. Yo pensé que iba a decir de patronato de Paraná. Claro, pensé. Y de segundo equipo de patronato de Paraná. El patrón. Lo que pasa que... Pero se llama... El patronato es el patrón. Es terrible, porque además tengo muchos conflictos por el tema de la iglesia con el club, me rompió el corazón. Entonces me cuesta decirlo en público, pero sí, Paraná de la vida. Manuela, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Te parecimos muy derecha? No dijo nada. Hay peores. Nah, chicos, mentira. No, ¿sabés qué me parece que está re bueno? Que debaten. Y que creo que hay que hacer eso. O sea, ¿qué escuchamos a todos? Los que quieren venir... Lo más importante, no, yo les recontraagradezco. Me encanta, soy apasionada para discutir al aire y fuera del aire. ¿Qué pensás que no te preocupes? Porque soy militante, soy laborante. Todos los días se siente un candidato distinto, así que no te preocupes. Nosotros venimos y discutimos y ya está. Yo discuto con mucha convicción, con mucha alegría. Las personas que me conocen saben que vivo de mi trabajo, que nunca tuve un cargo, que no milito por dinero, que milito por mis ideales y por cambiar el mundo, que mi compromiso está ahí, que nosotros tenemos la campaña para renovar a la izquierda, tenemos una lista joven, que tenemos una candidata legisladora que está por recibirse de letras y tiene 25 años en la capital. Ah, y una novedad que antes de irme quería contarte. Sí, va Primicia. Primicia, que es un orgullo. Integra nuestra lista como extra partida, extra partidario. El dramaturgo, escritor, autor, actor Alejandro Tantanián, que además fue director del Cervantes, está como extra partidario porque va a hacer una campaña para darle voz a los derechos de la comunidad LGBT y está en contra de la homofobia y le ofrecimos, dijo que sí y él va a hacer esto en esta campaña. y a mí me da un enorme orgullo tener una plataforma que le dé lugar también a todas las voces que pelean por temas tan justos. Manuela, gracias. Gracias a ustedes. Suerte con lo de Boca en la copa. Cinco minutos pasan de las cinco de la tarde, perdón al noti, me pasé unos minutos. Servicio informativo, vamos. Presenta esta información Supermercados Día. La red informativa Títulos Ahora Cinco de la tarde, seis minutos en Buenos Aires.